Viverradio, servicios informativos. Vivida tanto en la capital como en la provincia. Y les damos cuenta de los últimos robos en una propiedad privada de los que tenemos constancia. El primero de ellos se ha registrado en una vivienda de la avenida de Valladolid, en la capital palentina, este sábado, 7 de septiembre al mediodía. Los amigos de lo ajeno dañaron las cerraduras y para acceder al interior se llevaron joyas y dinero por un valor hasta el momento indeterminado. El segundo de los robos tuvo lugar en un trastero de otra vivienda en la avenida Cardenal Cisneros. Los datos del acumulado entre los meses de enero y junio revelan una realidad cuanto menos preocupante. Nos dicen que los robos con fuerza aquí en la capital han crecido de forma más que destacada. Lucía Martín. Sí, eso es. Las estadísticas oficiales de delictividad nos confirman que en la ciudad de Palencia este tipo de robos, los robos con fuerza en viviendas, han aumentado hasta un 164%. Un dato que también ha subido en la provincia, pero en menor medida. Otro dato que también llama la atención son los delitos contra la libertad sexual de las mujeres, que han aumentado desde enero hasta junio un 300%. Este año ha habido cuatro violaciones, tres más que el año pasado. Además, hoy lunes 9 de septiembre han comenzado las clases en el campus universitario de la Yultera. A las 12 del mediodía hemos sido testigos del acto de presentación del curso en Agrarias. Marta Caña, mensajes del vicerector de Julio Díaz Casero. En Valencia comienza el curso con una nueva oferta educativa. Por un lado, nace la Facultad de Relaciones Laborales y Comercio en colaboración con la de Valladolid. Y por otro, un nuevo grado, el de Gastronomía. Aunque las cifras todavía no son definitivas, se estiman que en grados como el de Educación habrá un aumento de hasta un 15% del alumnado. En octubre aumentarán esta oferta comenzando el curso de los másteres. Como siempre, lo que intentamos hacer es, siempre hay cosas nuevas. En este caso, lo que intentamos es que dentro de los mismos másteres que tenemos, pues es ir incorporando nuevas tecnologías, a ver, los conceptos, las capacidades con las que se trabajaba hace 30, 40 años, incluso menos, más reciente, no tiene nada que ver con, vamos, en todas las carreras, con lo que ahora mismo se está estudiando. Más a lo mejor en las tecnológicas, pero igualmente en la educación. Entonces, la idea del campus es, o sea, siempre hay algo nuevo. Visita institucional esta mañana de la Diputación a Villa Muriel de Cerrato. Se ha comprobado el avance de las obras, de los vestuarios, del campo de fútbol de Calabazanos, una infraestructura muy utilizada y las mejoras ejecutadas en la calle del Caño. Una actuación en la que se han invertido 190.000 euros para mejoras de accesibilidad y colocar elementos LED. Es una vía clave en la estructura urbana del municipio cerrateño. Una de las calles principales de la localidad, también una de las que en peor situación se encontraba. Y bueno, pues desde el ayuntamiento lo que queremos es seguir mejorando el casco viejo del municipio, mejorando la accesibilidad, pero también mejorando la estética. Es una calle que comunica, bueno, pues de manera casi transversal con el canal de Castilla y casi hasta la plaza de Villa Muriel. Por lo tanto, decir que la calle del Caño es una calle emblemática y gracias al esfuerzo y la colaboración de las dos administraciones, tanto municipal como la Diputación de Palencia, pues hoy podemos ver esta obra. Era una de las últimas cofradías reservadas solo para hombres, pero ayer, en la localidad palentina de Paredes de Nava, se ha acabado con un techo de cristal marcado por la tradición. Por primera vez un grupo de mujeres han ingresado como cofrades de pleno derecho. Nacho Blanco. Desde su fundación, las mujeres solo podían ejercer como camareras en la cofradía, es decir, que solo podían realizar la vestición de la Virgen. Esto cambia hoy con la admisión de 27, una de las cuales, además, ejercerá el cargo de mayordomo. Una actualización a los tiempos actuales por parte de la cofradía que se ha vivido de una forma muy especial, con emoción y mucha afluencia de público en la jornada grande, en el día más importante de la fiesta de Nuestra Señora de Calejas, aquí en Paredes de Nava. Toda la actualidad de la capital y la provincia, aquí, en Vive Radio Palencia. Toda la actualidad de la ciudad.